¡Suscríbete al canal! 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 No, me ha quitado el agua, ¿no? No, bueno, me ha quitado el agua Te la ha quitado, ¿vale, crack? No, mira Se había agullado Y ahora tú que me vas a ganar, Dios Que no Que no, muchacho, que no Yo tengo agua en el inventario, pero bueno No, me ha ganado, me ha ganado Lolo Bueno, estamos aquí en la segunda partida ¿Qué? Compañero, ¿qué? ¿Te sientes puro para matarme? Sí Venga, va, vamos, ¿dónde estás? Dale, dale, dale Ah, te veo Cuidado, te quema, muchacho, te quema ¡Ah! Bueno, ¿me pido el lava? No, 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 no lo pido Cuidado Cuidado Cuidado, Hesho No, no se va pasando, no se ponen el lava ¿What? ¿Qué pasa? Me siento un poco extraño Un ratón Tu ratón Ay Tu ratón Están dando bajones A ver ¿Ves ahí? Tu, tu bonita Me da igual A mí, no, porque se va a venir el video Lagueo Hesho Ostras, y el bugo de spammer Quedé esto listo Creo que hace porque me va la jacobrilla No sé qué pasa Se me están leyendo Cuando se va a mandar Esperá No, 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 no A ver Para que sí No, no, no. Dale puto, dale Si, y mis amigos de spam Es, es, estrategia Jugar táctico, si Madre mía, siempre se burgueda No, funciona, y me queda una masanita ¿Ya? Es que me quitaste bien antes, listo Pero con una masadora, con una masadora Déjame, puto No, no, que no Ahora, vamos a jugar tácticamente Táticamente vamos a jugar, vale, follow Dale puto Táticamente Muy, 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 muy Táticamente Ah, 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 el aún No, 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 no Ahí está, ahí hay combo Si, ja, ja, ja Digimonco Porque me he cao pillado en la pierna Si,si,es puedes acompañarlos Uy no estamos aquí, la tercera partida que hay Y yo sigo gol 1 Gol 1 Colorado 4 Sí, claro que sí guapi Yo sí, claro que sí Vamos, vamos oye mi agua se ha bogeado vuélvemela ya la quita ya te he puesto el bloque y sabemos que te voy a ganar yo no se porque te pon así no se que te quede un agua si es que has puesto lava no bueno te quedo un agua y te lo va a quitar se va a quitar mira mira esto es lo que vamos a hacer esto es fácil te pongo aquí te empujo un poco uy casi te lo da quito wey ahora que me dio cuenta de poquísima vida yo claro por eso no te quería matar si si excusas yo también estaba poquísima para puta penea la técnica que me enseñó un monje la verdad si vas a parar mejor es esto para 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 no me ha salido un monje ruso un monje en rusia ala me ha gasto madre mía chorrero si 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 ya veo que va el chorrero a menos si no me da buena marco yo se lo doy flechas épicas vale como esta como esta como esta ha pensado lucha yo quiero y te ve con la calle ya ya me lo tengo te meto en un combito y te ve con la calle ese combito podría haber marcado mi mijo corre corre muchacho corre 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 manco 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 5 y no No sé 5 Vale, el ultimo me significa, no, corre, no, que pare, no, no tengo como, cerna Ah, ahora si te he hecho una cruz, madre mía, me parece que nuestro Nooo, no, porre, 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 no tengo manzana Esto es lo que si no, que no, para, no, follow, 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 para No, follow, no, 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 no me vas a la guarda, no Oh, tata Follow, 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 no, no, no te doy partner, vale Que no, manco, manco Ven No tengo healing, dale, esto Ganado Habla que me pones a, a ver, ponearle, porque no tengo healing Me, me, pinche rata Que no tengo flechas, pesado Ah, vale, pues si usted, a cuatro colesiones entero, me gusta Pero yo tampoco tengo manzana Ah, vale No sé para nada, adiós, 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 a ver tu lava Si, aquí está Si, aquí está Entonces lo que yo tengo, me cago en todo Tú, que no tengo manzana, para, niño rata Esto, como que tengo, y tú, a dos colesiones, esto Venga, va Uh, chitaco No, no tiene manzana para nada No tiene manzana No, me quedan dos de cabeza y tres de la J ¿Qué? Si Uy, cha Vale, ahora juego No, no, no upon colo, por... Me queda ravita Tirit 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 tiri, tirit Tirit tiri No, por asunto Oh Y yo tampoco tenia manzana Eso era para temorizar Es ir y mi compañera Vamos la siguiente, la última O no, bueno, quita el defecto Tomás Seca Rubepea, rubepea Ah si tengo healing Estoy a jugar en serio Rubepea rubepea WTF 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 PUTA RATA DEJARME Mira yo estoy a rubepea La ratiña Yo fallo poquitico se me ha entrado vale Yo no, esto es fácilmente Ven pa' acá, ven pa' acá Esto es un rajo Hola Kitty pasa No, 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 no No Pero se la ha cogido, no me joda No, es el tema Este es un agua Este es un agua Que queda sin agua POUUH Agua Ah si, que también por si yo bloque Me quedo sin agua POUUH A verlo, ven para que muchachos, mira Rata No, muchachos Uy, no te quemo Ala, no, se me ha huyado No, me va a ganar, ya verás Tú, me va a ganar Sube, sube No, 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 no Y mi lava Y mi lava No, no, no No Fuera, fuera Fuera No, 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 no Y no se me coma la mazana No Y compañero, bueno Ya te pide Y haremos la revanche, compañero Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos, compañeros Y si ¡El Z! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!